...con Enrique Salvatierra, que es el gerente de la ANSES. Enrique, nos estabas contando las cifras de trámites y de jubilaciones que se fueron haciendo. ¿Nos podés reiterar eso, por favor? Sí, sí, por supuesto, justo se cortó. La verdad que sí, yo creo que lo importante de todo esto, vos fijate que nosotros desde que arrancamos el año pasado, cuando empezó el tema de la pandemia, nosotros le tuvimos que sumar a la misma gente que teníamos diezmada, le tuvimos que sumar un montón de beneficios que no estaban dentro de lo que era la prestación del ANSES. Uno de ellos fue el IFE. Fijate que en Tucumán nosotros teníamos 130.000 asignaciones libertales, que eran las que en definitiva recibían el IFE, y la cantidad de IFE fueron 360.000. O sea que tuvimos que aumentar 230.000 prestaciones más. Si bien es cierto, no la teníamos directamente, pero teníamos el día y vuelta. Se trabajó mucho. Este año que está terminando, nosotros hemos podido incorporar dos beneficios muy importantes para el tema previsional, como es el reconocimiento por tener cuidado. Nosotros llevamos jubilados entre 3.000 y 3.500 mamás, que no tenían la posibilidad de jubilarse antes porque no estaban dentro de la moratoria. Hemos podido tomarle los hijos. No es que se jubilan porque tienen hijos. Con los hijos pueden ingresar dentro de la moratoria y no les regalamos absolutamente nada. Tienen que comprar los años que les faltan. Pero es la posibilidad de que hay mujeres que no han podido aportar nunca y que además han tenido la tarea de cuidar de sus hijos y que hoy pueden tener una jubilación mínima, tienen por lo menos una obra social. Yo creo que son cosas que han venido sumándose, como esto del progresar, que en algún momento arrancamos con nueve meses, terminamos en doce meses. Esto significa mucho más turnos, significa mucha más información, significa mucho más empleados trabajando. Así que la verdad que las cifras que uno las ve así a la distancia, para nosotros por ahí es normal y habitual porque estamos todos los días en eso. Tú fíjate, y no al hecho que en todo el año nosotros no hemos parado, hemos salido cuatro veces en la semana durante los doce meses del año. Cuatro veces. Solamente había un día que por ahí no salíamos a neudar porque nos daba la posibilidad de reponer equipos, de ver cosas, pero hemos recorrido cuatro veces en la semana de distintos puntos de la provincia. Inclusive en la capital con algunos otros programas que hacemos en conjunto con la gente del Ministerio de Gobierno de la provincia, como es el Acercarnos, el Tucumán Avanza o la Secretaría General. Pero la verdad que hemos participado de muchísimas cosas y nos sentimos orgullosos de eso. Creo que la premisa era esa, era estar cerca de la gente. Y nosotros mínimamente pusimos el torneo y terreno para que la gente no se sienta sola. No es fácil recorrer 160 kilómetros y ir a Colado del Valle y poder cuidar a una mujer que vivía ahí, que no tenía la posibilidad de ir a ningún lado, porque no podía cruzar ni Santa María, ni podía ir a Cafayate, que estaba más cerca, ni podía venir a Tucumán. Entonces, estos son los hechos emblemáticos que uno pudo tomar. Te digo, Colado del Valle, como te puedo decir, Árboles Grandes, acá cerca de Perma del Río Hondo, que también es un lugar a la otra punta de la provincia que hemos podido llegar. Así que bueno, era el desinforme, era que la gente conozca en definitiva lo que hemos hecho. Creo que nuestra obligación como funcionario público, dar cuenta de lo que uno hace, ¿no? Más allá de lo que uno puede hacer, de lo que nos falta hacer, que estoy seguro de que nos faltan muchas cosas. Por nada, simplemente era poner un poco blancos o negros sobre la fuerza que uno hace de la función. Respecto de esto que destaca, nosotros acá siempre, de todas maneras, recibimos quejas en contra del ANSES en dos aspectos. Uno, lo que tiene que ver con la atención de los centros telefónicos, donde algunos usuarios manifiestan que llaman y nunca los atienden. Y otro, con las largas filas que siempre se ven en la ANSES. Y en ambos casos, por ahí, relacionados con los trámites jubilatorios. Dicen, no me atienden, no me inician el trámite, o se demoró el trámite. ¿Qué pasa con este tipo de situaciones? Bueno, los números son fríos. No hay otra cosa. Nosotros tenemos la cantidad de turnos que tenemos y desgraciadamente no tenemos más gente. Es imposible que nosotros podamos atender más gente. A ver, nosotros tenemos, vos fíjate, en el día de hoy, hoy día 27, hoy nosotros tenemos en el salón, con respecto a turnos para jubilación, tenemos 110 turnos, otorgados ya, otorgados por vía telefónica, otorgados como corresponde, 110 turnos. De los cuales, generalmente, hay 100 que se presentan, hay 10 que por distintos motivos no están. Y yo tengo solamente 8 o 10 operadores para eso, y un operador no puede hacer más de 10 turnos por vía porque es imposible. Porque no es lo mismo, no sé, una jubilación de un trabajador agrario que tiene que traer años diferentes, o de un trabajador que viene por una pared de cuidado que por ahí es más fácil, o un docente que por ahí viene con la carpeta ya lista del ministro de Educación. Y después es lo que podemos hacer. Por ahí no es lo que uno quiera, sino es lo que se puede. La pandemia también, al encerrar, nos dio que se nos amontonaron un montón de cosas. Nosotros, hace ocho meses atrás, teníamos una media de 800, 900 trámites por mes que podíamos finalizar, hoy estamos finalizando 1.200. Obviamente, todo esto implica todo un replanteo, digamos, una reingeniería de un montón de cuestiones. Estamos en una crisis que fue tremenda. Nosotros hemos encontrado un ANSES con máquinas obsoletas de hace 10 años que no se cambiaron. Entonces, todo esto lleva un tiempo, esto que ya se cambiaba la computadora, yo puedo tener el mejor operador, pero si la computadora no funciona... Claro, claro. Y si no tengo... Estamos en lo mismo. Entonces, volviendo al tema, porque no me quiero ir de la cuestión que planteaste. Dos temas vos. El tema de la atención telefónica, desgraciadamente, el centro de equipo no tiene que dependa de quién te habla. La UDAT es una unidad de atención telefónica que solamente tiene acá en Tucumán seis o siete operadores, y muchos de esos operadores son tercerizados por un call center. O sea, que muy poco, que obviamente son convenios que tiene el ANSES y que responden por ANSES. Claro. Pero no es un operador que yo pueda saber si atiende o no atiende. La verdad, escápame. Y no es que me estoy sacando el lazo, ¿no? Simplemente diciendo cuál es la realidad. Y yo creo que son cuestiones que tienen que mejorar. Y con respecto a las colas, te lo digo yo, Inglésio. Mucha gente puede salir a veces y me va a encontrar a mí abajo. Yo soy un poco, y no porque sea yo. Tengo esa empatía con la gente, yo salir a atender a veces abajo. Y a veces la gente viene por otras sesiones. El que tiene turno viene a entrar. Y a veces yo encuentro, yo llevo a siete en los cuartos de la mañana. Y es que tiene turno a las nueve y está ahí. Y le digo, pero si tiene turno a las nueve. No, bueno, pues yo quiero venir temprano. Es que le digo, no, yo sé, no. Bueno, qué sé. Pero... Y pasa también que... Y pasa también, pregunto, ¿no? Esto es pregunta. Pasa que va mucha gente, aunque no tenga turno, para ver si puede conseguir uno, si puede tramitarlo. Pasa como en todos lados. Bien. Pasa como en todos lados. Che, yo voy, bueno, ya estoy ahí. Si nosotros ponemos dos, tres personas que salgan, que lo vean, veamos a algunos que le ponen... Pero no te olvides que el otro no tiene software de turno. Él tiene software de turno y tiene el integral. El que hace, por ejemplo, préstamo. Sí. Y está haciendo tres. Y por ahí yo le puedo tener la mejor intención de entenderlo, pero por ahí el propio dice, no, yo tengo completo, no puedo tener más. Entonces, uno intenta ese tipo de cosas. Pero siempre va a pasar eso. Más allá de que pongamos todo lo que tengamos que poner, seguramente nosotros nos deben faltar algunas cosas. Pero también es cierto que uno intenta de alguna u otra manera que la gente se vaya con alguna respuesta. A nosotros nos pasó mucho con las tres, cuidados. Llegaba la mamá a averiguar y nosotros le cuasiamos el turno inmediatamente, no, no, no se vaya, venga, ven. Bueno, a veces nos damos bastos. Claro, claro. A veces no se puede. Hoy tenemos... Y otra de las cosas que tenemos que mejorar es la atención de todo lo que sean los trámites online. Claro. De todo lo que es trámites por la web. Sí, 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 sí. Nosotros tenemos mucha gente en su momento trabajando en la casa. Hoy ya no la tenemos, la tenemos acá. Entonces estamos dividiendo. Nosotros formamos la primera oficina a la atención virtual que tiene la red argentina. La tiene Lula y Tucumán. La única oficina que entiende. Solamente 10 operadores los tenemos instalados en la calle Córdoba para todo lo que sea la atención virtual. Obviamente tenemos que ir... Yo quiero hacer, qué sé yo, un fondo de desempleo y bueno, necesito a eso darle mucha importancia porque está sin trabajo, necesita poder hacer un fondo de desempleo. Necesito cargar, no sé, una embaraza que también es una necesidad. Bueno, vamos tratando de que los operadores ir tomando lo que podamos tener. Teníamos casos que tenían cinco meses. Hoy estamos a 60 días. Entonces estamos bajando el horizonte. Pero bueno, es un trabajo de todos los días. También otra gente está enferma. También otra gente falta. Bueno, como en todos lados. Pero bueno, la verdad que ha sido un esfuerzo grande. Creo que es importante en este tiempo que en este año que está terminando. Siempre me gusta decir esta frase, mirar la mitad del vaso lleno, ¿no? Seguramente con la mitad del vaso vacío hay muchas cosas que nos faltan. Pero también hemos hecho muchas cosas. Y esto es un reconocimiento al trabajo de muchísima gente que no la conoce nadie. Claro. Que conocen a mí o conocen a algún funcionario de alto rango. Pero el trabajador es que está todos los días. Uno viene y se llega a la puerta y te dice, no, pues sí que no voy a poder ir hoy porque mi hija tuvo contrato estrecho y voy a entrar. Y te faltan dos operadores, te faltan tres. La gente la tenía afuera. La verdad que es un esfuerzo de todos los días, pero bueno, uno lo hace convencido de que es lo mejor que podemos hacer. Gracias, Enrique. Buen día, ¿eh? Buen fin de año y mejor comienzo de 2022 aún, ¿eh? Buen día. Muchísimas gracias a ustedes por siempre acompañarnos y siempre estar con nosotros. Nosotros hemos tenido que difundir con ellos. Muchísimas gracias. A vos. Hasta luego. Bueno, nos vamos directamente a la...